hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir pastel de piña un postre súper delicioso tradicional taiwanesa ya había compartido una de las versiones sin molde en mis vídeos anteriores si no lo has visto te dejo el link abajo en la cajita de descripción en esta oportunidad vamos a hacerlo de manera tradicional con el molde que corresponde rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes tenemos harina de trigo sin polvo de hornear leche en polvo margarina vegetal bicarbonato de sodio azúcar glas o azúcar pulverizado y huevo a su vez para el relleno vamos a necesitar pasta de piña que compartí también en la receta anterior aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes para comenzar colocamos la margarina vegetal en un bol lo vamos a batir por unos segundos asegurándonos que esté bien derretido luego vamos a agregar el azúcar glas o también conocido como azúcar en polvo azúcar pulverizado nevazúcar azúcar flor o azúcar impalpable cuando veamos que esté bien integrado entonces vamos a agregar los huevos los huevos los vamos a batir por un lado y lo vamos a añadir por partes para que la mezcla lo vaya absorbiendo agregamos una parte batimos agregamos otra lo separamos más o menos en tres porciones una vez homogéneo vamos a agregar leche en polvo hacemos lo mismo lo seguimos batiendo luego agregamos bicarbonato de sodio y por último harina de trigo ya en este punto no lo vamos a seguir batiendo sino vamos a utilizar este instrumento y lo vamos a ir moviendo como es removiendo la masa para que se vaya absorbiendo y cuando la masa esté totalmente formada ya podemos manejarlo con nuestra mano no lo vamos a amasar simplemente lo vamos como presionando y uniéndolo hasta que forme la masa y lo dejamos reposando por unos 15 minutos aproximadamente una vez listo entonces lo vamos a separar en porciones de 25 gramos cada uno de igual forma vamos a hacer con la pasta de piña son 20 gramos por cada porción preparamos una bandeja con los moldes especiales para este pastel de piña y por abajo le colocamos papel mantequilla para que no se pegue de instrumento adicional tenemos estos sellos especiales que hicimos a la medida de los moldes para poder apretar y presionar perfectamente la masa igualmente si no lo tiene con la mano se puede procedemos entonces a rellenar la masa con la ayuda del pulgar vamos haciendo presión en el medio y vamos girando para hacer como una bolsa a lo que lo tengamos listo colocamos el relleno en el medio y así de esta forma lo vamos cerrando poco a poco una vez listo entonces lo vamos a pasar por un poquito de harina de trigo para sellar toda la superficie y que no se quede pegajosa lo colocamos en el molde hacemos presión suavemente con los dedos y luego utilizamos este instrumento para presionarlo y apretarlo completamente muy importante este pasta de piña tiene que tener casi la misma textura de suavidad que la masa de esta forma es que el pastel va a quedar perfecto de lo contrario si el relleno quedó muy suave o muy duro puedes romper la masa y el relleno se puede salir esto depende del momento de preparar la pasta de piña mientras más líquido de vapores al final va a quedar más duro y si queda muy suave también podemos colocarlo en el congelador por una noche para endurecerlo un poco para facilitar el momento de rellenarlo y de manejarlo esta parte son tips importantes para tener una armonía entre la masa y el relleno tradicionalmente los moldes son cuadrados pero también hay de forma de corazón entre otras formas y figuras a lo que esté listo lo vamos a colocar al horno a fuego medio por 10 minutos a lo que pase los 10 minutos lo sacamos y lo volteamos rápidamente para que se dore el otro lado también le vamos a dar vuelta así rápidamente pero con mayor delicadeza posible la parte de arriba todavía sigue siendo una masa muy suave y se puede romper fácilmente estos tipos de moldes normalmente concentra harto calor así que hay que tener mucho cuidado en el momento de manejarlo lo regresamos al horno por 5 minutos más y estará listo nuestro pastel de piña se recomienda retirar los moldes apenas saliendo del horno es el momento más fácil de retirarlo que al enfriarse y para disfrutar ese crujiente y delicioso pastel de piña les recomiendo que lo coma cuando ya esté completamente frío es cuando está más crujiente se puede conservar sellado bien sea una bolsa o en un envase hermético en el refrigerador o si quieres conservarlo por más tiempo igualmente lo puedes colocar en el congelador y al descongelarlo queda igualito de delicioso este es el pastel más representativo entre los dulces de taiwán con una combinación suave crujiente de la masa con un relleno dulce y ácido de la piña increíblemente irresistible se los recomiendo 100% bien esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao chau 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 Gracias.